¡Gracias por ver el video! Bueno, teníamos que intentarlo ¡Hala, a seguir trabajando! Y del alcalde pasaremos al señor exalcalde ¡Hasta luego! Haciendo amigos, desde 1980 Bueno, pues como te iba diciendo, que nos interrumpieran los políticos Siempre interrumpiéndonos, ¿eh? No nos dejan hacer la vida normal ¡Vamos a pujar! ¿Qué vas a hacer hoy? Pues di muchas historias, muy divertido No, ahora en serio Mira, aquí participando en un concurso con la chica Este es un triunfante ¡Claro! ¡Uno de estos para ti! Voy a hacer una pregunta, pero esta no es una pregunta de concurso Es una pregunta que estoy haciendo a todos los concursantes ¿De qué color es este coche? Uy, es blanco Es crema Un minuto Vale, va Tres, dos, uno Adelante Y mientras salgo tú, pues me quedo contigo, María Jesús Muy bien Y explícame qué productos tienes por aquí Pues... Pues vamos a hacer un recuento, Juan Carlos ¿Cuántos puntos que tengo? Porque de momento llevas pleno, llevas 800 puntos Muy bien, muy bien Esto, o sea, para ser el primero, 800 puntos Estamos a punto de llegar a los mil Ana, de momento lo que ha hecho ha sido robarme el lápiz Sí Dice que necesitaba tener algo en la mano Enséñalo, enséñalo Dice, necesito tener algo en la mano porque tú tienes muchas cosas Pero yo no y necesito tenerlo Corporativo, ¿eh? Corporativo Un minuto, ¿estás preparado? Vale Tres, dos, uno Adelante ¿Se podrán conseguir claxos de estos en el mercado? Claro que sí, yo creo que sí Imagino que sí, las tiendas de automóviles seguro Yo es que quiero, o sea, siempre he querido ponerme el claxon este El timbre de la cucaracha Pero a mí se activiza O cuando estás para un semáforo Hasta luego Una 66 Puto con